Que huele mis queridos Ay cabrón Que huele mis queridos confies como están Yo soy el Chave y sean bienvenidos a un Nuevo video, así es chicos Y pues bueno señores, el día de hoy Estamos haciendo lo que es este video Como lo acaban de leer en el título Como lo acaban de leer en el título señores Pues bueno, estamos haciendo lo que es precisamente este video Por la simple y sencilla razón De que va a haber nuevas reglas en los directos De Rainbow Six Y también obviamente va a haber nuevas reglas Para este Va a haber nuevas reglas también Para los demás videojuegos que lleguemos a jugar De acuerdo, pues bueno Vamos a comenzar chicos Y pues, digo, si tanto desmadre Para la gente que ya estuvo en el directo Del día de ayer precisamente Para la gente que estuvo en el directo del día de ayer Ya supo ahí que como que todos empezaron a alterar En el pinche gameplay En el directo de Rainbow Six Todos empezaron a alterar Y yo le entiendo perfectamente que es frustrante Que no ganes nada Que estés haciendo buena chamba Que estés jugando Y que todo ese pedo Y que la demás gente no haga la chamba Lo digo por mi Porque pues obviamente el día de ayer Me fue de la chingada Confis El día de ayer Entre 3 y 4 partidas No hice ni una baja Si hice una baja Fueron muchas Entonces Es demasiado frustrante Pero obviamente yo soy el que está haciendo el directo Wey Y no me puedo tampoco así como que empezar a enojar Y todo ese pedo Porque pues bueno Yo dije que ya no iba a volver a suceder Ese tipo de situaciones Entonces Precisamente Es el motivo de este video Realmente Como muchos vieron chicos El día de ayer Precisamente que estábamos haciendo el directo Pues obviamente empezó así como que la frustración Porque no habíamos ganado ninguna partida Ya llevábamos mínimo 2 horas creo 2 horas y cacho O 2 horas 43 minutos No sé cuántas horas Llevábamos 2 horas no sé cuántos minutos Y precisamente No llevábamos ni una victoria chicos Ni una wey O sea Todo nos estaba saliendo mal wey Yo no estaba haciendo nada Y básicamente A todos nos atoraban por todos lados wey No cubríamos las zonas Que normalmente solemos cubrir wey Para que no nos tuerzan No estábamos haciendo rotaciones O sea Todo, todo, todo chicos El día de ayer estaba saliendo Del nabo wey A todos nos estaba saliendo del nabo Y pues bueno Obviamente pues ayer me cargó a mi la chingada wey Porque yo no estaba haciendo absolutamente nada No estaba ayudando a mi equipo Y pues bueno Obviamente para mi eso es así como que súper frustrante Porque yo no llevaba ninguna baja Sin embargo Trataba de mantener la calma Trataba de mantener la calma Porque obviamente yo dije Que ya no iba a haber nada de ese desmadre Entonces ¿Cuáles van a ser las reglas chicos? ¿Cuáles van a ser esas reglas? Que vamos a seguir de ahora en adelante En todos los directos Entonces vamos a continuar Y vamos a empezar primero Con la primera regla señores La primera regla chicos Bueno yo digo que sería La primera y única regla Y esto va principalmente Para mis suscriptores Esto va especialmente Para mis suscriptores wey Para la gente que juega conmigo Y también especialmente Para la gente que va entrando Poco a poco al directo O bueno que se va suscribiendo A mi canal por Rainbow Six Y que quieren jugar conmigo en Rainbow Six Pues bueno Básicamente señores Esto, esta regla Yo creo que va a ser la primera Y la única Y la más primordial De todas las reglas Que pues bueno Obviamente La primera regla Es de que Pues bueno Vienes a divertirte confi Ok Vienes a divertirte Vienes a cotorrear wey Vienes a pasarte al achido De acuerdo Si eres de los jugadores Que realmente Se toman demasiado En serio Lo que es el Rainbow Six Bueno en este caso Lo que son las Ranked Este Si eres de esos jugadores Créeme che confi Que este no es tu equipo Este no es tu canal Y tampoco aquí Vas a encontrar jugadores Super pro wey La verdad Porque a veces Todos tenemos nuestro momento Todos tenemos nuestro momento Pro wey Nuestro momento Twinkie Tenemos momentos Acá Destellos Que dices Wow no mames Te sacas unas pinches Super jugadas Y hay momentos Que también tienes Donde te matan De la manera más estúpida Wey Que puede haber Entonces Yo respeto a la gente Porque yo también era así Ustedes lo saben La gente que ya lleva Un buen ratote aquí en mi canal Sabe que yo también era así De que Este Como se llama Me tomaba demasiado En serio las Rankeds wey Y que me enojaba wey Y me encabronaba Y decía Y hablaba Y pues bueno Obviamente chicos Todo eso fue Destruyendo mi canal Poco a poco Eso fue destruyendo Mi canal poco a poco Porque tenía Bastantísima gente En Rainbow Six Y eso ya lo expliqué En un video En el especial Perdón Había un video Que se llama Mi experiencia En el competitivo Entonces ya lo expliqué Ya no lo voy a volver a decir Pero pues bueno Obviamente yo también era así Todo ese pedo Todo eso fue Esa toxicidad Fue destruyendo mi canal Y fui perdiendo Muchas amistades Digamos Muchas amistades En cuestión de suscriptores O sea digo Porque no me gusta Ya saben que no me gusta Llamarle suscriptores A la gente Mejor prefiero llamarle Los confis O prefiero llamarle Simplemente que somos amigos Wey O sea amigos virtuales De ocasión Por así mencionarlo Entonces pues bueno Realmente no tengo pensado Pasar otra vez Por lo mismo De acuerdo No tengo pensado Pasar otra vez Por lo mismo De estar con la toxicidad Wey De que me estén cabronando Por pendejadas De que me estén cabronando Wey Y me estén tirando Habladas Y todo ese pedo Wey Este Por no sé Wey Por X situación De que no hacen bien Las cosas Total wey Cada quien juega A su manera No todos tenemos La misma habilidad Wey No todos somos Chingones Para matar No todos somos Chingones Para poder hacer Rotaciones Wey Ni nada de ese pedo Todo eso se va aprendiendo Conforme pasa el tiempo Y no voy a volver A caer en lo mismo Señores No voy a volver A caer en lo mismo Me ha costado Muchísimo trabajo Poder cambiar La verdad Me ha costado Muchísimo trabajo Cambiar En el aspecto De ya no enojarme De ya no ser tóxico De que ya no tenga De que ya no me sienta Ni el mejor Ni el peor De los jugadores O sea Me he esforzado Bastante en cambiar Todo eso chicos Me he esforzado Bastante en cambiar Todo eso Como para que venga Una sola persona Alborotar el gallinero Y que por esa persona Todo valga madre Wey Que por ese jugador Que es que no mames Es que no hacen esto Wey Y es que yo Y es que yo Nada más mato Y es que yo Nada más cubro Y es que yo estoy solo Wey Y es que yo Y es que yo Y es que yo Así es de que Por una persona Wey No voy a echar a perder Todo De acuerdo Y por una sola persona Wey No voy a perder A toda la gente Que me rodea Y a todas las personas O todas las personas O todos los Confis Wey Que están aquí Apoyándome Y que están Constantemente conmigo Y que siempre les gusta Jugar conmigo Porque se la pasan chido Wey Así de simple Entonces Si tú eres de esos jugadores Brother No sé La verdad Yo no estoy diciendo Nombres Ni me estoy refiriendo A nadie Si te queda el saco Confi Póntelo Vale Si te quedó el saco Póntelo Pero yo no estoy Refiriéndome a nadie Simplemente estoy hablando De manera general De que si llega el jugador De que es que yo hago todo Y yo soy el dios De Rainbow Six Confi Aquí no es tu canal No es tu equipo Y mejor Te invito A que te pases a retirar Y dejes la toxicidad En otro lado Porque aquí Ya no va a haber eso Chicos Ok Entonces La gente que nada más Quiera venir a jugar conmigo La gente que va a jugar Conmigo Es porque va a tener Es porque va a cotorrear Porque va a echar el coto Bueno vaya Lo mismo básicamente Pinche Twinkie Va a cotorrear Va a echar desmadre Va a echar las risas Si las cosas salen bien Salen bien Si las cosas salen mal Pues salen mal Y ni pedo Hay que tomarlo De buen humor Mucha gente Perdón chicos Pero siempre me pasa eso Cada vez que estoy grabando Siempre me pasa esa chingadera Pero creo que es porque Tomamos mucho aire al hablar Pero bueno Entonces Como les estaba comentando Sé que hay mucha gente Que se toma muy importante Lo de su rango Porque yo sé que cuesta Muchísimo trabajo chicos De verdad Cuesta mucho trabajo Poder subir a platino Yo lo entiendo Que cuando llegas a platino Ya no quieres Ya no quieres tocar tu cuenta O sea ya dices No mames ya llega a platino Ya no quiero jugar Así la quiero mantener Pero brother Es que no mames O sea digamos Ese platino que tú tienes Te lo van a quitar hermano Ese platino que tú tienes Te lo van a quitar Presúmelo mientras lo tengas Así de simple O sea presúmelo Mientras lo tengas Entonces La verdad yo sé Que hay jugadores Hay gente Que se toma muy en serio Lo de su rango Yo sé que cuesta Muchísimo trabajo Llegar a ese tipo De rango de platino Para que lo llegue Y lo pierda Con un equipo Que no hace nada O que nada más Se la pasa ahí Cotorreando Entonces Si eres de esas personas chicos No es aquí tu equipo Ni en este canal Vas a encontrar Modos competitivos Que digas Wow no mames Es que esos weyes Acá wey Y no dejan bajar Su rango No wey O sea Y si llegamos a platino Wey que chingón Wey la neta Si llegamos a platino Wey la neta Que chingón Pero si no llegamos a platino Porque las cosas salieron mal Compadre Pues simplemente te cagas De la risa y tantan Wey ya vendrá la otra temporada Y a chutarle otra vez Wey a meterle A darle caña Wey A darle con todo Wey para que puedas llegar Otra vez A ser platino Es que no hay más Confis O sea el platino No va a ser eterno Te lo van a quitar Wey De que te sirve llegar a platino En una temporada Si te lo van a quitar Men Así de simple Wey Entonces confis Pues bueno Básicamente Esa va a ser la regla De acuerdo Esa va a ser la regla Que no va a haber toxicidad Ya no va a haber toxicidad Wey Simple No voy a pelear Wey Simplemente sabes que carnal Si no te parece Wey Te puedes salir de la escuadra Vete a jalarle el cuello al ganso Wey Vete a estrangular el ganso un rato Y ya cuando estés más relax Wey Entonces regresas con nosotras Wey A seguir echando el coto Si hay espacio te metes Y si no Pues ni pedo Wey Te esperas hasta que toque rotación Wey O si no Pues hacemos las personalizadas Confis No O sea No hay necesidad De que tengamos que esperarnos A determinada A determinado día Para ser personalizada Simplemente Si en ese momento Se cumple el objetivo De 12 equipos completos Wey De 5 contra 5 O 4 contra 4 Mínimo Mínimo 4 contra 4 Entonces hacemos las personalizadas Wey No hay pedo Aunque yo tenga que jugar Wey No hay pedo Pero si llega otro jugador Wey O si podemos completar Los 10 jugadores Pues yo me pongo de caster Como lo hemos hecho últimamente En estos días Wey Yo me pongo de caster Diviértanse ustedes Wey Si hay más gente que quiere jugar Pues bueno Que se armen las pinches remambarambas Que se armen las retas Vale Que se armen las retas Wey Pues el equipo perdedor Va a salir Wey Que entre el equipo que sigue Pero va a seguir el equipo ganador Wey Así de simple Wey Así como en el fucho Así como en el pinche fucho Wey Simplemente son retas El que gana Wey Pues cámara El que sigue Wey Y va a cámara Y hasta que lo saquen Brother Así de simple Wey Entonces Esas van a ser las reglas Confis Vienes a divertirte Vienes a divertirte Vienes a cotorrear conmigo Wey Vienes a jugar Independientemente de que te vaya bien Te vaya mal No me importa si eres bueno Si eres malo Mientras cotorrees con todos Wey Mientras no te enojes Mientras no seas tóxico Eres bienvenido Brother Pero si por una sola persona Wey Vamos va a venir a brotar El gallinero Que porque es que le molesta Que no hagan bien las cosas Brother Aquí no es tu clan Wey Aquí no es tu equipo No es tu canal Wey Así de que te recomiendo Que vayas a buscar Un equipo Wey Te recomiendo que vayas a buscar Un canal Donde realmente se tomen Bien en serio Super así Super cabronsísimo El juego Y que sepan hacer bien las cosas Que tengan coordinación De pro league Y todo ese pedo Wey Y entonces ahí A lo mejor puedes Puedes tener un cupo ahí Wey Pero si tu intención Es divertirte Cotorrear Pasarla chido Relajarte Wey Acá cotorrear Con los confis Cotorrear con el equipo Hacer pendejadas La neta Wey Porque luego hacemos Pendejadas también Wey Entonces pues bueno Bienvenido seas brother Pero si no eres así men Yo te sugiero mejor Que te pases a retirar Wey Porque aquí no vas a encontrar Nada de profesionalismo Y no vas a encontrar Nada de que es que Yo si me tomo en serio El juego Eso ya pasó No voy a volver a pasar Por lo mismo No voy a volver A perder a esas personas Wey Porque la verdad Hay muchos confis Que han regresado Hay muchos confis Que han regresado Todavía De esa gente Que ya me viene siguiendo Desde atrás Desde Rainbow Six Mucha gente Está regresando Porque obviamente No sé si están regresando Porque obviamente Primero porque les gusta Rainbow Six Pero no sé Si están regresando Porque ven Que ya no me enojo O porque ven Que ya mejor Cotorreamos O ese pedo Eso ya Yo no lo sé Pero si están regresando Por alguna razón No los voy a volver Chicos cuando juegas ¿Vale? Así van a ser las reglas La gente Que no quiera jugar Divirtiéndose A la chingada No puede estar En este equipo No puede estar aquí Este queriendo Pidiendo ahí Que quiere jugar Y a la chingada Puede estar en el canal En el chat Cotorreando Si no hay pedo Pero si vas a entrar A jugar A tirar mierda Nada más Porque sientes Que tú eres el chingón Pues no brother Así no son las cosas Ya no van a ser Las cosas así Ya no me voy a arriesgar A perder otra vez A mi gente Por pendejadas De esas wey De toxicidad La neta Y así van a ser Para todos los juegos Para el PUBG Para el Rainbow Para el GTA Para el Apex Y para todos los juegos Que tengan que ver Con shutters wey Que tengan que ver Con Battle Royale Que tengan que ver Con juego en equipo Ya confis La neta wey Mientras sean mis confis Mientras sean mis confis Wey Los que están jugando conmigo No va a haber toxicidad A lo mejor ya Con los pinches random wey Pues ya nos desquitaremos A lo mejor con los pinches random Nos desquitaremos Pero mientras sea mi gente Mientras sean mis confis Cabrón No mames wey Nadie los va a tocar confis En serio wey Nadie los va a tocar wey Y al que no le parezca wey Se puede desuscribir Y pueden dejar los pinches 30 mil likes wey No me importa wey Mientras los confis Se diviertan en mi canal wey Cotorreando Puedes dejar tus pinches 30 mil likes wey Con tus pinches 30 mil cuentas wey No me interesa wey ¿Vale? Así de que Pues bueno mis queridos confis Espero que haya quedado Super clarísimo Espero que haya quedado Super clarísimo Porque ya no va a suceder Nada de eso confis Así de que Pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Porque no quiero que se alargue Demasiado el video Ya se alargó demasiado Maldita sea wey Es que siempre te extiende El maldito Twinkie Pero bueno En fin chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Y pues bueno Si tienes alguna Si tienes algún maldito comentario Si tienes alguna sugerencia Pues bueno Me lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios también En el cajón de los comentarios Y le vuelvo a repetir Si llegamos A la meta de que Bueno no una meta Si llegamos a tener Los Un equipo O dos equipos completos Se hacen las personalizadas wey Se hacen las personalizadas Sea el día que sea wey Sea entre semana Fin de semana El día que sea wey Si hay mucha gente Que quiere jugar Que serme las personalizadas señores Ya no me importa wey El peor es que nos la pasemos Chingón wey Y a mi me gusta chicos A mi me gusta verlos jugar wey Porque hay gente que juega bien verga wey Me encanta verlos jugar wey La verdad wey Me la paso más chido En las personalizadas también Pero yo también quiero jugar perros No mames Así de que pues bueno mis queridos confies Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima chicos Recuerda seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y pues bueno mis queridos confies Ahí está la encuesta chicos Recuerden que la encuesta termina Antes de las 5 de la tarde Ok Antes de las 5 de la tarde Termina la encuesta Para ver que vamos a jugar El día de hoy Que va ganando PUBG por cierto Va ganando PUBG Así de que Muchísimas gracias confies Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le tienen a mi canal Y sobre todo A este maldito Twinkie De los games Así de que Arigato gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye